¡Suscríbete al canal! El error se debe al tipo de papel y es que hay tipos de papeles en los que no se imprime bien las marcas de registro y es el motivo por el que nos da el fallo. A mí me suele ocurrir este fallo de registro, por ejemplo, en papeles que tienen mucho brillo, también en papeles que como tienen mucha porosidad absorben mucho la tinta y casi no se ven las marcas de registro y también en los papeles vegetales o tipo velum. Así que el ejemplo que os voy a dar es, por ejemplo, con este tipo de papel, que es de tipo velum y que en mi caso muchas veces me suele dar problemas. Muchas veces la solución a esto es remarcar con un rotulador negro las marcas por encima, pero no siempre nos va a servir. Así que la solución que yo os doy es, sobre una cartulina normal, imprimirnos un documento con las marcas de registro y hacerle un hueco interno, recortarle el hueco interior y usarlo de plantilla. Así que lo que haríamos es ponerlo sobre nuestro documento, lógicamente tendríamos que pegarlo con algún tipo de adhesivo, lo colocaríamos en el tapete, lo pondríamos en la máquina y lo mandaríamos a cortar. Lo más importante de todo es que este documento tenga el de arriba, el que nos sirve de plantilla para leer las marcas, tenga el mismo formato que el de origen, que el que no se nos lee bien. En mi caso, como es transparente, puedo ponerlo al revés y ver que efectivamente las marcas coinciden, pero eso no siempre lo vamos a poder hacer. Así que lo más importante es que la configuración del documento coincida para que nos corte por el lugar correcto. Así que como veis, una solución para todos esos tipos de papeles en los que no se leen bien las marcas de registro, nos podemos crear una plantilla con esas marcas sobre una cartulina normal, dejar el hueco interno donde van nuestros diseños y ya ponerlo a la máquina y cortarlo sin problemas. Pues nada, espero que os haya gustado este truco y nos vemos en otros vídeos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!